Hay un sistema que es totalmente legal, que ha funcionado por muchos años en la Fiscalía, que se llama Esperanza, que es el famoso sistema para monitorizar todo el tema de las llamadas telefónicas, que mucha gente desconocía, pero que a raíz de lo que pasó con las famosas chuzadas del NAS, pues salió a relucir. La policía pretende sacar un sistema nuevo que no solo use las llamadas telefónicas, o sea, no solo pueda capturar el tema de las llamadas telefónicas, sino que trascienda y también también comunicaciones vía internet, redes sociales, ya sea voz por IP, ya sea WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Ahorita, si los delincuentes se ponen de acuerdo por redes sociales, por mensajes como WhatsApp, por PIN y todo ese tipo de cosas, pues van a poder acceder a esa información que necesitan para poder resolver los delitos. O sea, en sí el sistema no es malo. El temor de la gente es que lo utilicen como ya se tuvo un precedente con el tema de las chuzadas. O sea, que empiecen a hacer persecución política, que empiecen a usarlo los dirigentes de la policía para mirar si la esposa le está haciendo infiel. Si me entienden, que lo empiecen a usar por motivos personales. Ese es el miedo de la gente. Simplemente poniendo un proxy transparente en los ISPs, que serían los proveedores de servicio, podría capturar ese tráfico y esnifiarlo. Se llama técnicamente oler el tráfico a ver qué pasa por ahí. Y una vez se encuentra algo que le interese al gobierno, pues podría enfocarse en ese tema. Obviamente ellos dicen que esto no va a ser así y que ellos van a tener los sentidos muy concretos que monitorizar, que todo va a ser con una orden judicial previa y todo ese tema. Fueron además de 20.000 personas siendo chuzadas, por decir así, vía teléfono o cualquier otro medio de comunicación vía intermedio. Pero no sabemos hasta qué punto puede llegar. Que Estados Unidos esté existiendo otros países, pues no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que utilice los medios de comunicación actuales para hacerlo. O sea, que utilice las redes sociales, que utilice internet y ese tipo de cosas. Estamos en la era de la información y el que tenga más información va a tener el poder. Y como Estados Unidos es una potencia mundial, pues va a querer tener más poder, ¿cierto? Pues yo digo que no solo Estados Unidos tiene su sistema de espionaje para ciudadanos y para extranjeros, sino que también lo tiene el Reino Unido, también lo tiene China. Todas las potencias lo tienen. Que nos demos cuenta es otra cosa. Tendríamos que empezar a utilizar conexiones cifradas, dejar de utilizar los sistemas que colaboran con el gobierno. Por ejemplo, Google, Facebook, Yahoo. Todas nuestras compañías tienen o navegadores o buscadores o tienen páginas. O sea, dejar de utilizar esos servicios. Yo soy, por ejemplo, un terrorista y busco cómo fabricar una bomba. Pues eso ya me va creando un perfil de navegación. Y luego busco mapas del parque no sé qué de Estados Unidos. Ya saben más o menos que yo quiero una bomba y que más o menos cuál es uno de mis objetivos. Entonces empezar a utilizar servicios alternativos, utilizar sistemas cifrados.